La realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mí 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 Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti No importa cuantas veces sientas que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti Dios hará uno así sin el desierto ¡A la Tyedulia de laoria! El 거야 de mi te quitará Si es posible el desierto Si es posible el desierto Teotras No te quitarás 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 Te quitarás No te quitarás Música Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque sólo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Música 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 Y si te vas Música 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 En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en Él Pero Dios en Él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Quizás has querido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios está, 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 está te abandonarán Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Querías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Vuelve por favor 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 Que viví, que viví, que viví Que triste fue, que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará Y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de los amores a través de Cristo Jesús Aleluya Dios Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti Y... 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 De vez a mi Y... 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 Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver a ese mundo en que, donde estuvimos ayer? Me dices que te vas, que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación, en que quizás tú has vivido. Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido una opresión, quizás muchos te han criticado. Quizás has estado al borde de la muerte. Pero Dios, Dios está, está contigo hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiere volver a ese mundo en que, donde estuvimos ayer. Me dices que te vas, que ya no quieres continuar. Ese cristiano es muy duro y que es mejor renunciar. Y si te vas, fuera de Cristo, de felicidad. Y si te vas, fuera de Cristo. No hallarás la paz, porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Y si te vas, fuera de Cristo. Y si te vas, fuera de Cristo. No hallarás la paz, porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás.